Hola, buenas a todos. Espero que estén bien en esta nueva solución para que sigan resolviendo ustedes mismos cualquier tipo de problema. En este caso voy a explicarles qué hacer después de armar nuestra PC. Entonces vamos con la explicación. Entonces para que se entienda como todos mis videos tutoriales que realizo, como yo digo, siempre es mejor no ver detalles y tampoco pasar muy rápido cuestiones muy importantes de cualquier tipo de tutorial. Por esta razón y para que no sea muy largo el video, voy a dividirlo en dos partes. La primera parte es la instalación, así que vamos con la explicación. Entonces lo primero que debemos hacer es conectar nuestro pendrive boteable o poner en un lector de CD y DVD un CD o DVD boteable. Y la forma de cómo crear un pendrive boteable lo explico en otro video que se lo dejaré en la descripción de este video. Bien, luego lo que tenemos que hacer es entrar a BIOS de nuestra PC que también lo explico en otro video que se lo dejaré en la descripción de este video. Entonces una vez que estamos en BIOS de nuestra placa madre lo que hacemos es justamente cambiar el orden de boteo que se lo explicaré en otro video con más detalle y con mayor detenimiento. Entonces cambiamos nuestro orden de boteo, entonces una vez que cambiamos nuestro orden de boteo lo que hacemos es escape para salir, presionamos FD para guardar los cambios. Aquí hicimos nuestro BIOS, lo hacemos OK y se reinicia la computadora. Entonces una vez que se termina de reiniciar la computadora va a arrancar desde el pendrive boteable. Esperamos un momento, ahí carga la descripción de nuestra placa madre. Bien, ahí arrancó nuestro pendrive boteable. Ahí nosotros instalamos la versión de sistema operativo que nosotros queremos. En este caso yo voy a seleccionar el B06. Entonces luego hacemos ENTER y esperamos un momento hasta que se cargue la información y nos aparezca esta ventana donde está ya cargando la parte esencial de Windows. Esperamos un momento y se va a terminar de cargar para seguir con nuestra instalación. Entonces luego nos aparece esta ventana. En esta ventana nosotros lo que tenemos que seleccionar es seleccionar nuestro país en esta opción. Es lo que hay que cambiar. En el caso del teclado, bueno, ahí se va a ir cambiando más adelante pero pueden seleccionar acá. Pero lo más importante es acá el formato de hora y moneda, seleccionar nuestro país. Y luego una vez que seleccionan el país en el que ustedes están, entonces vamos a hacer Siguiente. Una vez que presionamos Siguiente, vamos a hacer Instalar Ahora. Luego esperamos un momento para continuar con el siguiente paso. En este caso nos va a aparecer una ventana. Acá seleccionamos la versión del sistema operativo. Por ejemplo, el Windows Profesional tenemos varias versiones. Tenemos 32 bits, 64 bits. Este tipo de tema también lo hablaré en otro video que más adelante lo subiré. Y entonces seleccionan una. En este caso yo seleccioné esa y hago Siguiente. Luego hacemos Aceptar los términos y hacemos Siguiente. Luego vamos a personalizar e instalar solo Windows. Y acá le va a aparecer un montón de particiones en las cuales ustedes deciden en cuál partición instalar. En mi caso yo voy a hacer una instalación limpia, así que voy a eliminar todo. Entonces selecciono y hago Eliminar y así por cada uno de ellos. Y bueno, una vez que terminé de eliminar lo que hago es crear una nueva partición. Y eso mucho más detalladamente lo explicaré en otro video. Cómo realizar particiones de acuerdo a determinadas cuestiones. Entonces acá le damos el tamaño que uno quiere que tenga nuestra partición. En este caso yo le voy a dar a 250. Hacemos Aplicar, Aceptar y ahí se nos crea la partición que nosotros damos. En la otra parte seleccionamos y hacemos Nuevo. Hacemos Aplicar y Listo. Luego lo que hacemos es formatear cada una de las unidades. Y luego formateamos en donde vamos a instalar nuestro sistema operativo. Y luego hacemos Siguiente. Y luego esperamos a que empiece a cargar e instalarse. Entonces acá ya avanzó bastante. Entonces espera un momento más. Bien, ahí ya termina. Entonces esperamos. Bien, ahí bueno, se va a reiniciar automáticamente la computadora. Entonces lo que hacemos es, una vez que llega al final y se pone en celeste, azul o negra. Sacamos nuestro pendrive o CD. Y para que cargue desde nuestro disco duro. Y entonces en el caso que cuando se reinicie no cargue de nuestro disco duro. Entonces lo que tienen que hacer es ir a cambiar la configuración de la BIOS para que luego tome desde nuestro disco duro. Pero la gran mayoría de las placas madres lo hace automáticamente. Y continúa desde el disco duro. Entonces en este caso vamos a esperar que se cargue determinadas cuestiones de nuestro window. Esperamos un momento. Bien, ahí como ven está iniciando determinados servicios y vaya a terminar de completar para que continuemos con nuestra instalación. Obviamente que es bastante, entre comillas, tedioso y uno se pone impaciente cuando quiere que se instale rápido. Pero el sistema protectivo dependiendo de la versión de Windows que instale o Linux que instale va a ser mucho más rápido, más lento. Porque hay determinados archivos que se instalan y otros que no. Bien, entonces esperamos y ahí se reinicia automáticamente y va a volver a iniciarse la computadora. Automáticamente hace ese proceso. Bien, esperamos entonces que se vuelva a encender nuestra computadora. Bien, esperamos un momento más. Bien, ahí no dice que espere un momento. Ya se va a terminar de cargar. Bien, acá lo que hacemos es seleccionar nuestro país. En este caso Argentina. Una vez que hacemos sin, obviamente todo este proceso lo tiene que hacer sin su cable, o sea, tiene que estar desconectado el cable de internet. Bien, una vez que estamos acá nos está diciendo que seleccionemos el tipo de teclado, en este caso latinoamericano. Y luego nos dice si agregamos otra distribución y hacemos no, o sea, omitir. Y esperamos un momento y luego acá nos dice que tenemos que seleccionar no tengo internet. Y luego acá continuar con la configuración limitada y luego esperamos. Se va a volver a reiniciar automáticamente y esperamos. Bien, en este caso volvemos a hacer seleccionar las mismas opciones. No tengo internet. Luego acá continuar con configuración limitada. Y luego acá ponemos el nombre que uno quiere. En este caso yo pongo esto porque para el ejemplo viene bien. Luego hacemos siguiente. Y acá ponemos contraseña si uno quiere, si no, siguiente. Esta parte es muy importante que lo destilden, todas las opciones. Porque de este modo van a evitar que su sistema operativo cargue determinados archivos que va a hacer a la larga mucho más lento el sistema operativo. Así que comienzan todas. Y luego hacen aceptar. Luego esperamos un momento. Y ahí empieza a terminar de cargar nuestro sistema operativo. Y esperamos. Y ahí nos dice que casi termina. Así que esperamos. Y ahí termina. Bueno, ahí como ven se terminó de cargar nuestro sistema operativo. Y quedó sin ningún programa instalado. Y ahora lo que tenemos que hacer es proceder a instalar los drivers y los programas necesarios para que funcione apropiadamente en nuestro sistema operativo. Espero que haya visto completo este video tutorial y te haya solucionado tu problema. Y si quieres soluciones más rápido, o sea en pocos días o incluso en horas. Sigue las instrucciones que se vio en el cartel que se mostró durante el transcurso de este video. Y si aún así, si es la primera vez que ves mi video o que ya viste varios y todavía no te suscribiste. Espero que esta vez te suscribas. Active la campanita. Para de ese modo reciba las notificaciones de los nuevos videos que subo semanalmente. Desde ya, gracias. Gracias. Gracias.